Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como pueden ver aquí les traigo la nueva actualización de Solar a 100% real y funcionando con un nuevo script para Ninja Legends que como pueden ver automáticamente nos está haciendo swings, nos está generando monedas, está automáticamente vendiendo y un montón de cosas que voy a explicar más adelante en el video, como pueden ver es un script que es bastante poderoso y podemos incluso darle aquí para desbloquear islas como pueden ver lo que está haciendo ahorita el script es tepearme a distintos, bueno a distintas partes, creo que no funciona por esta opción efectivamente como pueden ver ya estamos desbloqueando todo, así que ya saben este script como este executor ustedes lo van a poder conseguir con el link que les dejo en los comentarios y ya saben quédense para que ustedes puedan ver toda la review y bueno vamos a testear el nuevo Solara, la nueva versión de Solara, recuerden como siempre hay que desactivar el antivirus y ustedes ya saben que no se trata de nada de virus, los que ya hayan utilizado esto ya saben y gente pues es que si ustedes lo tienen activado 100% se los va a detectar como una amenaza pero les recuerdo que esto es un hack y los hacks son iguales que los programas pirata o juegos pirata donde hay que desactivar el antivirus para poder craquearlos una vez ustedes lo descarguen les van a, bueno les va a dejar este archivo que ustedes simplemente le van a dar en WinRat extraer aquí o extraer todo si ustedes tienen Windows 10 o Windows 11 y les debe dejar esta carpeta donde vamos a encontrar este bootstrapper que es el que debemos ejecutar y como pueden ver nos pide que lo ejecutemos como administrador ya saben que pues me parece raro que este exploit para tener tan poco UNC nos haga ejecutar como administrador pero pues ustedes ya saben que UITA cuando se actualice siempre va a ser mucha mejor opción tanto en potencia como pues en seguridad así que ya saben ahí les dejo una recomendación aquí tendríamos el Solaran, vamos a borrar el script que tengo pagado y le vamos a pegar uno nuevo que es el que están viendo aquí ahora si vamos a ejecutar Blockstrap que es la última versión como ustedes ya saben y pues ya saben que también se les recomienda el uso de Blockstrap para que no haya ningún fallo que ya veo mucha gente quejándose en comentarios que esto y que aquello así que tengan en cuenta que Blockstrap no me da fallos nunca entramos a la experiencia a la que querramos jugar que en este caso es Ninja Legends, hace rato no he entrado a este juego y bueno gentecita aquí ya estamos, vamos a darle click acá para que inyecte recuerden que deben estar dentro de la experiencia en este caso pues deben esperar unos segundos a que se ponga la bolita en verde y una vez tengan la bolita en verde ejecutan el script y como pueden ver aquí está el script que ya se nos ha abierto y como pueden ver pues es de Auto Farm y como pueden ver podemos bloquear la posición darle auto swing que como pueden ver nos va subiendo los ninjutsus y podemos quitar los efectos de monedas para que bueno no sigan apareciendo pero como pueden ver llegamos al máximo podemos activar el auto vender para que se esté vendiendo todo el tiempo el auto spin para que esté dándole completamente a todo esto y podemos comprar todas las espadas, todas las habilidades, todos los rangos como pueden ver aquí simplemente vamos a estarlo dejando y esto se va a estar mejorando 100% en forma automática creo que hasta incluso podemos hacer auto revirt y un montón de cosas más como pueden ver aquí simplemente con dejarlo ya nos está aplaudiendo todo así que bueno gente espero que les haya gustado esta actualización, este videito, este script espero que lo utilicen, que les guste y si me dejaron un like, un comentario positivo se les agradeció un montón y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!